Bucaneros de Tampa Bay vs. Washington, que fue un juegazo, o sea, ¿Quién iba a pensar que estos sin nombre, o sea, iban a poder darle frente a Tom Brady y compañía? Tom Brady. Alguien, me dirían mis historias. Hola. Me dirían mis historias, no sé quién me lesionó más. Si la chava que medía tres bubulubus, güera y de pelo negro, o Washington. La verdad, me ilusionó mucho ver a este equipo de Washington, que no lo veía así desde el 2015, que fue campeón divisional, que al final también perdieron el juego de comodines. Cinco años tuvieron que pasar para que vinieran, para que volvieran a estar al playoff, hicieran un trabajo bien, de verdad. Aunque haya perdido, yo estoy orgulloso de ese equipo. Yo creo que la deficiencia de Washington es que no encuentran una estabilidad en la ofensiva. Y hablamos de la defensa. Algo que se parece mucho a los Rams es en la línea defensiva, en la línea scrimmage. Primeras, primeros picks del RAF, los cuatro. En los últimos cuatro años, o sea, sí. O sea, sí. Quitando a Haskin Juniors, que es el coreback, del 2018, que ese, de verdad... Ah, el año pasado, 2019, 2019. No, no sé si fue el 2019 o el 2018. Ese, quitándolo... Han sido buenos picks de Washington, pero yo creo que la defensiva secundaria, los defensivos profundos, se confunden mucho. Yo creo que hay que conseguir ahí algo de gente libre. Construir cornerbacks, free... Más que todo, los free safeties y los strong safeties, que al final son los de atrás. Es que recuerdo también que perdieron a su safety titular, y esto yo lo vi porque lo vi en vivo. Y lo vi por un video. O sea, Landon Collins era su safety principal, el número 20. Me acuerdo bien porque vi un video donde él estaba burlando y en la siguiente jugada se lesionó a los ligamentos. O sea, se estaba burlando al rival y en la siguiente... O sea, vi en un video así de que los burles... Bueno, el chiste es que se lesionó y no estaba presente. O sea, sí lo tenía en la mente porque dije, es que este es un strong safety. Es un strong safety estos que van y te pegan, te duele. O sea, te dejan ahí tendido. Es un safety que lo puedes usar como lanebacker, como safety como tal. O sea, lo puedes blichear. Algo así como Jamal Adams. O sea, se me figura muchísimo a Jamal Adams. Pero Jamal Adams creo que es otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, ya enfocándome un poco más en este juego. Washington dio pelea hasta el último. O sea, pedió pelea hasta el final. Este, ¿cómo se llamaba? Taylor Heineken. 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 Se pronuncia así Heineken. De verdad, hay que comentar algo. Para el que no sepa, la XFL es una liga menor en la NFL. Él estaba presupuestado para ser suplente en la XFL en una liga menor a la NFL. Lo contrata Washington para el equipo de prácticas. El equipo de prácticas. Es activable. Y su primer partido fue en playoff. Sí, que fue contra Tom Brady. O sea, nada más y nada más. No hay otro coreo. O sea, créeme que aunque me mienten, la de esta, lo que quieran. Tom Brady puede ser el mejor coreo de la historia. Sí, o sea, es el más ganador de todo el tiempo. De todos los tiempos. Pero bueno, o sea, es que Washington dio pelea. Y es verdad, o sea, dio pelea hasta el final. La verdad es que Taylor Hennig y este, o sea, jugó lesionado. O sea, hay una escena donde el vato va a la banca y se va para ponerse. Sí, no, y aparte, se quiere poner la sudadera de esas grandotas. Y le dice al otro coreo de Backpormela porque no puede mover el brazo. Y siguió jugando. O sea, es mucho. Pues claramente una oportunidad así nunca más la va a tener. O sea, claro, se está hablando de que si se va a los Steelers, que si se va a los Panthers. O sea, obviamente un poco sobre reaccionando. Yo creo que es un gran suplente de Alex Smith. De Alex Smith. No, no es. Ya creo que con esa demostración, créeme que se merece un lugar en el equipo. Pero creo que puede aprender muchísimo más de Alex Smith que de otros corebacks. Sabemos que Alex Smith estuvo en Kansas City. Y muchos dicen que fue mentor del que ahora conocemos como Pat Mahomes. Sí, Patrick Mahomes, sí. Y también... Si fue mentor de ese coreback, creo que puede crear al futuro de Washington. Y ya no se debe preocupar por corebacks. Pero es que Tyler Henneke, o sea, es un juego. Sácas de que nada más es un juego. Es contra una defensiva que decían que iba a acabar con Washington. Sí. O sea, fue sin miedo a ese touchdown de esa jugada que la voy a quedar en mi mente por varios meses. Sí, este juego. La narración. Pero es que mira, es un juego. O sea, está bien. Te entiendo, o sea, porque tú eres fan de los... Tú eres fan del equipo de Washington. Pero evaluar un coreback... La verdad yo sí me emocionaría si fuera de los Cowboys, pero... O sea, es un coreback que tuvo un juego muy bueno. En playoff, como su primer partido a abrir, o sea... O sea, su primer partido como titular. Y el playoff contra tu hombre y contra una defensa bastante, bastante buena. Es de mucho mérito lo que hizo. Pero no creo que sea... O sea, ocupo ver más. Ocupo ver más. Sí me explico. Yo creo que como que se va a quedar en el equipo. O sea, se tiene que quedar en el equipo. Yo creo que ya no va a ser más parte del equipo de prácticas. Yo creo que ya no va a ser más parte del equipo de prácticas. Algo que debo de admitir es... ¿Te recuerdas esa jugada de cuando colapsa la bolsa de protección y se quita dos linieros defensivos? Literal agachándose, poniendo el balón y luego corriendo hacia el poste del touchdown, estirándose con las dos manos sin miedo a que lo lesionen. Al final se lesionó. Entonces es que... Dio el físico ahí con todo. Dio el físico por el equipo. Perdió físico. Hizo de todo. Créeme que... Bueno, ya no hay pruebas casi. Hay mucho tiempo. Vamos a hablar de los bucaneros ya. Para acabar. Sí, ya vamos a hablar de los bucaneros porque fue el que ganó este encuentro. Los bucaneros de Tampa Bay pues van contra los Saints. Que los Saints... Pues es el round 3, se le dice. El round 3 porque como los Saints y los bucaneros de Tampa Bay son rivales divisionales, pues ya se enfrentaron dos veces en la temporada. Y esta va a ser la tercera ocasión, que es muy raro que pase. No es muy común. Así como pasó con los Steelers y los Browns, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero bueno, la verdad va a ser un encuentro bastante bueno que creo yo la tercera es la vencida. O sea, la tercera es la que gana. Ya la vimos contra... Si algo contra los Rams, ganaron los Rams. Browns contra Steelers, pues ahorita vamos a ver quién ganó. Bueno, ganaron los Browns, ¿verdad? Pero yo creo que esta va a ganar los bucaneros de Tampa Bay. Y aparte de los bucaneros de Tampa Bay traen una inercia, traen algo que me da confianza. Tom Brady en playoff es algo peligroso. O sea, yo creo que un equipo armado yo le daría más confianza a Tom Brady que a Drew Brees. O sea, por lo que he visto, yo le daría más confianza a Tom Brady que a Drew Brees en postemporada. Quizá en temporada regular pues Drew Brees sea el de los números más grandes, sea el de los números más acá. Pero en postemporada, el que ha ganado seis títulos y ha llegado a nueve Super Bowls, es el número 12 de los Tampa Bay Bucaneros. ¿Tú qué piensas, Kuchi? Ya para cerrar con este partido. Yo creo que Drew Brees no es mi corebag preferido. Tampoco Tom Brady. A mí me gustan los corebags con mucha movilidad, lo sabes. Sí, sí. El estilo, la improvisación. Al final va a ser un buen contronazo. Yo también prefiero a Brady en lugar de Drew Brees. Pero no juega uno solamente, juega muchísimos también. Yo creo que va a ser un partido emocionante, creo que es el partido que más expectativas tengo del juego de comodines. De esta competencia, obviamente, de esta competencia. Sí, sí, sí. De la competencia nacional, porque falta la americana, ahorita mencionaré. Sí, no, no, no. Yo creo que es el partido que todos esperan, porque aquí se define literalmente el campeón, bueno, no se define como tal, pero se define el número dos de la conferencia. Sí. Y aparte, algo muy importante que no habíamos pensado mucho en eso. Drew Brees, al terminar, ya casi está confirmado, al terminar esos play-offs, ya se va a retirar. Va a ser el último partido, quizá, de la carrera de Drew Brees. Y va a ser contra nada más y nada más y nada menos que Tom Brady. O sea, eso es algo que una vez en la vida lo vamos a ver. Y tú y yo, pues vamos a verlo. Y va a ser muy bueno, va a ser muy bueno ver el cierre de un Hall of Fame, de un Salón de la Fama con Drew Brees, y el otro que todavía va a seguir, ¿verdad? Tom Brady. Y va a ser bastante bueno este partido. Me gustan las dos defensivas, ahora entrando un poco más. Y creo que va a ser un partido bastante cerrado. O sea, no va a estar, yo sí esperaría un poco un partido cerrado, pero ya lo analizaremos un poco más ya para el jueves. Y ya, vamos a pasar al siguiente partido, ¿no? Sí, la verdad, no tengo nada que comentar. Bueno, hay un buen día. Bueno, Ravens contra Titans, aquí, pues, ganaron los Ravens, ya por fin, ganaron en postemporada estos Ravens de la Mark Jackson, y pues, la, este, también le ganaron a los Titans, como cero ganados, tres partidos en la era de la Mark Jackson, pues ya ganaron contra los Titans. Yo no sé por qué pensé que iban a ganar los Ravens, pero bueno, tú dime Gucci, rápidamente las conclusiones de este partido. Partido terrestre, en absoluto. Sí. Desde la previa hasta el partido se vio. de verdad, cuando Titans metió los siete, los siete puntos primero, no me acuerdo cuántos eran, diez de diferencia, yo creí que los Titans iban a ganar, porque, pues, en las estadísticas también viene que Ravens no es bueno en playoff, Ravens contra equipos grandes se puede checar. Sí, de hecho. Pues sí, es lo que pasa con los Ravens, y la Mary Jackson más que todo. Yo creo que es un gran resultado para Ravens, no hay mucho que comentar de este partido, la verdad, fue muy bueno, la verdad, fue muy bueno. ¿Para contra los Kings? Vamos a comentar también de eso. De verdad, los Ravens no sé si aspiran para un juego conferencial o pasar la cinta ronda, yo creo que tiran más arma a los Bills. Sí. Y hay que hablar un poquito de los Titans también. Algo que quiero recalcar es que los Ravens pues hicieron, o sea, no permitió, la defensiva de los Ravens no permitió que la ofensiva de los Titans hiciera mucho, o sea, la primera serie ofensiva se vio claro cómo iba a ser el encuentro, porque de que dieron el balón, le dieron balón a Derrick Henry, no pudo correr prácticamente, le balanzaron varias veces, tres veces en la misma serie ofensiva con AJ Brown y AJ Brown con Minoco y un touchdown en esa misma serie ofensiva. Así que pues pienso que la defensiva de los Ravens hizo un buen trabajo, o sea, al final del día contuvo a Derrick Henry menos de dos yardas por acarreo o menos de tres yardas por acarreo y es algo que hace mucho que no lo veía, o sea, en la temporada cuántos equipos pueden hacer esto, cuántos equipos pueden darse el lujo de decir que le invitaste al octavo corredor en toda la historia de la NFL en llegar a los dos mil yardas. Así que no sé, o sea, los Ravens es un equipo que me gusta mucho porque la Mark Jackson también corrió para más de cien yardas, creo, y también lanzó bastantes pases buenos, o sea, fue muy eficiente sin cometer error excepto por esa intercepción que sí se la voló, o sea, no manches, si el pase sí va muy malo, pero creo que este equipo de los Ravens hay que tener cuidado, o sea, ahorita está pasando como un underdog, un no favorito, un no, ese caballo negro, creo yo, y pues está haciendo las cosas bastante bien, o sea, fuera de bromas, la defensiva está jugando a gran nivel y la ofensiva está siendo eficiente, pero bueno, tú rápidamente dime qué hago para este equipo, este encuentro, dime rápidamente. la verdad, los Ravens no son favoritos para nada, yo creo que los Ravens es como Bélgica en un mundial, para el que sepa, para el que sepa de fútbol, soccer, vas a ver que Bélgica siempre es un caballo negro, el caballo negro significa que no es un conteniente de título, no es favorito, pero siempre da sorpresas, sí, y yo creo que Ravens puede arrastrar pero dudo mucho contra un equipo contra los Bills, no tengo que ver este partido, también va a ser un partido parejísimo, un poquito más de aire que por tierra, pero al final sabemos que Arden corre mucho el balón, le gusta tener mucho el balón a él, aunque sea coreback, también veremos un partido por tierra, es que fíjate que va a ser un duelo defensivo, o sea, creo que los Ravens tienen una gran defensa para detenerlo y los Bills, ya vimos, no es una defensa que ahorita está jugando, no está jugando a su mejor nivel, y esto es verdad, o sea, Henry hizo un horrible partido, pero es que la defensiva lo supo parar muy bien, la tercera fue la vencida, y eso es verdad, o sea, la defensiva hay que darle el mérito porque tuvo a Derrick Henry esa ofensiva, fueron 17 puntos sin respuesta de parte de los Ravens, y eso es algo que recalcar al final con la intercepción de Marcus Peters, este, pienso que estos Ravens pueden ganar, ocuparía ver un poco más así como, o sea, predicciones y un poco meterme así a analizar el partido, pero creo que pueden ganar y hacer mucho ruido en la conferencia americana y llegar a un juego de conferencia, inclusive llegar a play a Foucault, ¿por qué no? digo, a el, ¿cómo se llama? el Super Bowl, ¿por qué no? pero pues, es que son los Ravens al final, ganaron un partido, ya se decidieron de esa mala racha, así que, pues nada, algo ya para cerrar con algo. Al final sabemos que las estadísticas están para romperse, las rachas están para romperse, enhorabuena por los Ravens, pasaron a, pasaron a juego divisional, que llevaban tres temporadas intentándolo, al final no pudieron, no es nada, al final van contra los Bills, un rival duro de vencer, pero también los Ravens son duros de vencer, lo vimos en la temporada regular, tampoco fueron los mejores, pero sí, sí tienen con qué ganar, sí tienen con qué sorprender.